Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades. Nos han llegado tres novedades desde muy lejos. Presentación de Helvetic que va a presentar este próximo mes en Essen. En Essen, en este Spiel 2021, pues ya empiezan a llegarnos más novedades, más jueguecitos de los que se van a presentar este año. Y nos han llegado estos tres juegos. Tengo que decir que de este juego Roll and Ride de Francia han sacado creo que tres versiones más. Una de Bélgica, otra de Alemania y otra de Suiza, creo que era. Que son cuatro mapas, cuatro juegos, pero realmente creo que las mecánicas eran las mismas. Lo que pasa es que lo que cambia un poco es el territorio y las diferentes ciudades. Nosotros dijimos que haremos Francia y nos hemos quedado ahí con los franceses. Tenemos estas tres novedades que en principio la editorial nos ha comentado que este mes de septiembre ya en España estará el K3 y estos dos en principio no van a estar en España, pero si os molan cuando le hagamos la reseña y todas esas cosas, si os molan los juegos y queréis comprarlos, pues directamente lo podéis comprar en la página de Helvetic.com. Una vez dicho todo esto, vamos a abrir y vamos a ver los juegos que nos han llegado, estas novedades. Y vamos a empezar primero con este que parece que es de habilidad, pero realmente no es de habilidad y un juego bastante estratégico. Así que vamos a empezar con este juego que se llama K3 Plan Your Clean y tenemos por aquí que es un juego de dos a cuatro jugadores compartidos aproximadamente unos 20 minutos y a partir de ocho años hasta los 99 años. ¿Qué nos pone por aquí? Que lo ponía también en español, si lo encuentro. A ver, aquí. Dice desde el campamento base hasta la cima del K3. Planifica cuidadosamente tu ascenso. Coloca tantas piezas como sea posible en la montaña, pero ten cuidado de no dejarte sorprender por el terreno o por tus adversarios. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que nos dice, hemos dicho la ficha, el juego, como hemos dicho, lo trae en multidioma Helvetic, que de aquí le mandamos un saludo, y su autor es Philip Broush y está ilustrado por Félix Kindleland. ¿Vale? Bueno, pues... ¡Jo! Los de los 100 previos jugar. Totalmente. Vale, pues vamos a irnos a las pantallas de mitad para ver, bueno, la caja. La caja es un cubo, ¿vale? Ya estáis viendo por aquí. Y bueno, por aquí se me empieza a abrir ya la caja. Vamos a ver. Se viene, se viene el momento cumbre, nunca mejor dicho, que tanto le gusta el asesino del plástico. Vale, pues tenemos aquí la caja y básicamente lo que vamos a hacer es, pues, subir al K3. Yo, sinceramente, no conocía esta montaña, conocía el K2, porque el K2 sí que es un 8.000. El K3, no sé cuánto mide, la verdad. Tendremos que investigar. ¿Qué nos encontramos? Instrucciones, ¿vale? Y como hemos dicho, está en multidioma, con lo cual tenemos que encontrarnos las instrucciones en castellano. Mira, por aquí también nos viene publicidad. El 4Senses, que lo hemos enseñado. Bueno, estos tres juegos, lo hemos enseñado en el canal. O sea, que si alguien quiere saber sobre estos juegos, lo tenemos. El Staca, que dijo Franci el otro día. Tengo ganas de jugar el Staca. Pues aquí está. El T-Nap, que me gusta bastante ese juego. Y el 4Senses, ¿vale? Cuatro sentidos. Vale, tenemos instrucciones en diferentes idiomas. Vamos a ver dónde está el castellano. Material, en francés, en alemán. Componentes del juego. Aquí está esto en castellano. Y esto. Y variante cooperativa. Tiene un modo competitivo y un modo cooperativo, ¿vale? Que serían solo estas dos cosas, ¿vale? ¿Y qué nos encontramos aquí? Bueno, pues la caja, como estáis viendo, por aquí también ilustrada. Yo sé lo que es el K3, pero no el K3 ni idea. Vale, y nos encontramos que realmente el juego, si decís, uy, es que la caja es muy grande y cuadrada, pues bueno, pues lo tienes en una bolsita de tela que se ve que está súper guay. Tema manual, es que no puedo, porque vienen todos juntos. No se puede. Vale, ahora vamos a abrir esta bolsita y aquí vamos a tener las 55 piezas de madera para ir construyendo, pues el K3. Aquí, wow, son súper grandes, ¿eh? Ahí lo tenemos. Y bueno, básicamente, bueno, no sé cómo se juega, pero esto, vamos a ir colocándolo. Primero la base y vamos a ir subiendo la montaña, ¿vale? El juego no es de habilidad, aunque a mí me estoy costando la vida. Es más de ver con el tema de los colores, dónde vamos a ir colocando, hasta que creo que un jugador consiga llegar a la cima antes que nadie, ¿vale? Eh, chulo, chulo. La verdad es que sí, ¿eh? Tira dos maniagas, hermano, eres chulo. Te faltó olerla. Huele a madera. Huele a... Huele a... Huele a... A tienda de campaña. Huele a catra. Totalmente. Vale, y nada, bueno, pues estos son los componentes. Una bolsita con los 55 piezas de madera que, como habéis visto, son bastante grandes, ¿vale? Y este sí que lo tenemos en castellano, el manual. ¿Vale? Puesto por aquí. No podemos tirar las instrucciones en otro idioma porque vienen juntas. Sí que podemos romperlo y quedarnos solo con la del castellano, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? No lo vamos a hacer. Vale, vamos a continuar ahora con otro juego que va a ser el de Robert... Robert, iba a decir, Reiner Nicia. Vamos a abrir este, Art Robbery. Art Robbery es un juego de 2 a 5 jugadores con partida de duración aproximadamente unos 20 minutos y a partir de 8 años. También se puede jugar hasta los 99 años. Lo edita también. Este creo que no está en multidioma, creo que no está en castellano. Ahora lo vamos a comprobar de todas formas. Helvetic. Y su autor es el gran Reiner Nicia. E ilustrado por Petra Eriksson. Aquí no pone nada en castellano. Lo tenemos aquí en inglés, en Tell Die Beute. No sé si eso es alemán. Apegué en francés y en italiano, ¿vale? Bueno, yo por lo que estoy viendo en la portada, parece que es un juego como de Robert y no sé si es robando arte. No tengo ni idea, ¿vale? Lo que significa la portada. ¿Vale? Vamos a abrirlo. La caja ahora mismo no cierra entera. O sea, no sé si es porque tiene troquel y está sin destroquelar, evidentemente. Y vamos al momento que tanto sufre nuestro amigo Imario. Vamos a abrirlo y nos encontramos la cajita de Art Robbery. Y se ve aquí un hombre vestido de negro con un cuadro que sale corriendo. La caja es súper resistente, ¿vale? ¿Por qué no cerraba entero? Ah, es que la caja es así. La parte de arriba es como más corta. Que no encaja... Ah, para poder abrir lo que cueste menos. O sea, gracias a esto yo estoy pudiendo abrir la caja. Si no, de verdad que no podría. Vale, pues nos encontramos Art Robbery. Un manual, otro manual. Otro manual y otro manual. Van a ser los cuatro idiomas que hemos dicho. Tenemos Der Kutner, esto es alemán. Y Frutus Stalo, esto italiano. La Lecasse, esto es francés. Y en inglés. ¿Vale? Pues vamos a ver el manual en inglés. Realmente tampoco es una cosa que sea muy difícil, como estáis viendo. Mi toque no me deja dormir con esa caja sin cerrar. Pero, por eso, había dicho que es raro. Pero está bien porque la caja es muy resistente. Y si no, no podría abrirla, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo. El juego es bastante cortito, lo que tiene. Aquí nos viene un poco el... Imagino que el setup. Y esto es verdad que sí que nos vamos a tirar las instrucciones de nutrición. Porque no la tenemos en castellano y Mario. Aquí tenemos un marcador que no sé lo que es. A lo mejor es como un fantasma, no sé. Y fijaros el acabado de la caja. Aquí me pone Art Robbery. Me parece que está guay. Y esto, para guardarlo aquí, entra clavado. El problema de esto es que si lo enfundáis, le vais a tener que quitar el insertillo que tiene. Pero cabe perfectamente enfundado este juego, ¿vale? Si luego os mola el juego, os lo queréis enfundar. Tenemos los setillas con números que se destroquela bastante bien. ¿Vale? Y las cartas que tiene aquí un abre fácil. A ver si soy capaz de encontrarlo. Para jugar en varios días o solucionarlo en el sábado por la tarde. Me refiero al torneo. Vale, ahora lo hablamos cuando... Vale. Abrimos esto. Y a ver lo que nos encontramos. De las cartas. Vale, las cartas no son muy duras. ¿Vale? O sea que este juego... Ah, pues mira, es un perro. Es un perro. Tiene toda la pinta de un perrillo. Un perro. Aquí un hombre llevándose un cuadro. Y aquí cartas con números. Reiner, Inicia, el matemático. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Tamaño de la carta. Este juego yo creo que hay que enfundarlo, ¿eh? Las cartas son bastante flojitas. Este juego sí recomiendo que lo enfundéis. Eh... Funda, funda. Sí, sí, totalmente. Vamos a ver el tamaño de la carta. Que es... Ojo. Ojo que no entra ninguna. No le entra el tamaño. Porque en la de 65%, según esto, va a estar muy justo. 65% muy justo. Y luego ya la siguiente, que es 70% a 10, le queda gigante. En todo caso, habría que aprobar con 65%, pero yo creo que le va a quedar muy, muy, muy justa. 63 por 88, no, no. Es que son gigantes. Son muy grandes las cartas. Que parece, por el tipo de caja, nos recuerda a los juegos esos como el papageno, el tucano. Pero no, la caja es más grande, ¿eh? Entonces, pues... Puede confundir el tamaño por eso. Son cartas más grandes. ¿Vale? Me ha molado el tema del inserto, cómo viene. Y bueno, tenéis caja. La han hecho la caja grande, con la idea de poder enfundarlo. Así que, Art Rubei, de Reiner Nicia. ¿Vale? Y ahora vamos a enseñar la última novedad también que no ha llegado. Que tampoco está en castellano. Tenemos en francés y en inglés. Este, Dice Trip. ¿Vale? Viajes de dados. Esta versión es la francesa. Como he dicho al principio del vídeo, han sacado varias versiones. La versión francesa, la versión alemana, la belga y la sueca. Creo que era. Si no me equivoco. ¿Vale? La bélgica y Alemania seguro. Me acuerdo que estaba. Y esta que es la francesa. Tenemos un juego, un Roll and Ride. Que es de 1 a 4 jugadores. Este tiene modo solitario. Partidas de 30 minutos aproximadamente. Y a partir de 8 años. Volvemos a encontrarnos que con 100 años no podemos jugar. Es de dados. Me mola ese ese. Vamos a ver qué tal. Hasta que cumpláis en 100 años, 99 años podéis jugarlo. ¿Vale? Lodita Helvetic también. Y su autor es un G de Hartmund Kummerl. Ilustrado por Vanessa Larson. ¿Vale? La caja para empezar me parece súper chula. Y luego ya también un poco depende el país que queráis con el que queráis jugar. Me gusta mucho la portada. Bueno, nosotros elegimos la francesa. Pues bueno, por la Torre Eiffel y porque nos gusta Francia. Estos franceses siempre poniendo tope. Vale. Y nada. Pues vamos a abrirlo. Aquí tenemos el mapa de Francia con diferentes localizaciones. El juego pone que contiene 4 dados, 4 lápices y 50 hojas del juego para jugarlo. O sea que si jugáis en solitario lo vais a poder jugar 50 veces. Como mínimo. A no ser que os pilléis luego más hojitas. Y bueno, vamos a abrirlo. ¿Veis? Este juego, como no tiene como el otro para abrirlo, me cuesta más abrirlo. No puedo abrirlo. Está súper guay el azul francés auténtico. A ver. Se está enseñando con el plástico. Y más con la caja. Vale, lo he conseguido. Oh, qué guay. Dice Street France. Y tenemos aquí las instrucciones que como os he dicho nos las vamos a encontrar en inglés y en francés. ¿Vale? Reglas de juego y reglas de juego. En francés y en inglés. Tenemos por aquí el mapa de Francia. Y Bayern, no sé qué, no sé cuántos. Ejemplo. Y ya está. Y ahora aquí, pues, en inglés. ¿Vale? Setup. Scoring. Example. Y aquí tenemos, ¿veis? Lo que estaba diciendo antes. Parecía que, o sea, esta caja no es el tamaño de Tucano. Es una caja más grande que Tucano de Bandido. Es una caja más grande. Por eso te ha ido un poco con el tamaño, entiendo. ¿Vale? Y bueno, aquí en el canal de estos juegos me ha enseñado Bandido y Tucano. ¿Vale? Por si alguien quiere echarle un ojito. Vale, más cositas. Tenemos por aquí. Este lo tienen que hacer de España. Pues a ver qué tal. Tenemos las hojitas que, como hemos dicho, serán 50, iguales, con diferentes marcadores o cosas para marcar ahí que no tenemos ni idea. Y las diferentes ciudades de, en este caso, de Francia. Aquí tenemos Marsella, Nantes, Paris, Toulouse. No nos sale Carcassonne. Pero bueno. Bordeaux. Brest. Les abre. Toc, toc. Les abre. ¿Vale? Y esto, lápices hiper largos. Lo que da... El lápiz no es más largo porque la caja no es más larga. Si no, sería más larga. Demasiado complejo el Dice Trift. Sí, sí. Tiene aquí un montón de cosillas. O sea, yo no sé... Aquí tiene más puntuaciones. Aquí más cosillas. No sé. A ver qué tal. Y el dado tiene una punta. Ojito. Que con esto puede matar a la gente. O hacerle mucho daño. Y los cuatro dados con diferentes colores. ¿Vale? Tenemos los colores. Un poco... Creo que son colores de lo que estamos viendo aquí. Azul, rojo, naranja y el celeste. ¿Vale? Que no han salido aquí. Se he echado las manos en la cabeza. Y nada. La verdad es que está chulo el acabado de la caja. Con los lápices aquí. Son gigantes. La verdad es que son grandes. Estamos acostumbrados a que los juegos de Roll and Royce te venga... Si es que te viene un lápiz que te venga con este tamañillo y ves este lápiz y dices... Madre mía. Es gigante. ¿Vale? Pues nada. Pues estas son las tres novedades que nos han llegado de Helvetic. Ojo que se me ha estropeado la caja por aquí un poco. Eso es que se ha llevado un golpe. Bueno. Pues nada. Estas son las tres novedades que nos han llegado. Que se presentan en Essen de esta editorial de Helvetic. K3. Dive Strip. Y Art Rubbery. Así que nada. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Estamos totalmente con ese lápiz. Podemos abrir... Si llegábamos a abrir el primero este, los otros lo hubiésemos abierto con los lápices. Lo he dicho, jugones, jugones. Bueno, dejadnos en los comentarios qué os parecen estos tres juegos. Cuál os llama más. Bueno, y Mario ya no ha dicho que el que más le llama es este Roll and Ride de dado. Y nada. Un poco ese feedback de primeras impresiones. Y nada, jugones. Como siempre. Si os ha gustado el vídeo, me gusta. Suscribiros a todas las redes sociales. Seguidnos por Discord. Y nada, jugones. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!